Hola, me llamo Mónica Martínez y soy profesora del Departamento de Estadística e Investigación Operativa, Aplicadas y Calidad en la Universidad Politécnica de Valencia. En este objeto de aprendizaje, trato de mostrar la construcción e interpretación de resultados de las tablas de frecuencia unidimensionales mediante la realización de los cálculos con los software estadísticos más utilizados comúnmente, el Start Graphics y el SPS. Bien, los objetivos que se pretende que el alumno adquiera o los conocimientos que pensamos o queremos mostrar en este módulo son dos, básicamente. En primero de ellos es definir la manera más sencilla de sintetizar la información recogida en un conjunto de valores de una determinada variable aleatoria para obtener una idea inicial de cómo se van a comportar mis datos mediante lo que vamos a denominar tablas de frecuencia. En segundo lugar, simplificar a los alumnos el cálculo de dichas tablas, ya que a veces puede ser tedioso, y la interpretación de los resultados obtenidos, proporcionando los conocimientos sobre el manejo de los dos software más comúnmente utilizados, el SPS y el Start Graphics, ya que su manejo es bastante sencillo. Bien, los conocimientos previos para la correcta comprensión de este objeto son los relativos a las tablas de frecuencia. Dichos conceptos se pueden obtener de entre otros modos a partir del objeto de aprendizaje titulado tablas de frecuencia ubicado en polimedia. Bien, pues esta herramienta es fundamental para las empresas, ya que la mayoría de los operarios de los procesos productivos no tienen conocimientos estadísticos elevados, y las tablas de frecuencia permiten resumir la información de manera que de un simple vistazo puedan obtener, por ejemplo, el valor de mayor frecuencia de aparición de los valores que están produciendo. La utilización de los paquetes estadísticos que faciliten el cálculo y la interpretación de dichas tablas puede contribuir a que se facilite la implementación en las empresas de las herramientas estadísticas. Veamos un ejemplo práctico. Disponemos de un archivo con los resultados de una encuesta efectuados a los alumnos de primero de ADE, donde se ha preguntado por distintos aspectos. Grupo de matrícula, peso, estatura, intención de voto, libros leídos al mes, etc. Seleccionaremos dos de ellas al azar, ya que la construcción de las tablas va a ser diferente si la variable es cualitativa o si la variable es cuantitativa continua. Por ejemplo, seleccionemos de variable cualitativa la intención de voto y de variable cuantitativa continua la estatura. Pues bien, comencemos estudiando el manejo del SPS. La opción de frecuencias del SPS nos proporcionará tanto los estadísticos descriptivos como las representaciones gráficas más relevantes. Para obtenerlas directamente, se pincha en el menú analizar, estadísticos descriptivos y frecuencias. Perdón, como podemos ver en la siguiente pantalla. Si la variable es cuantitativa o discreta directamente, podemos obtener la tabla de frecuencias sin necesidad de agrupar previamente por intervalos. Sencillamente, una vez pinchada la opción de frecuencias, seleccionamos la variable que deseamos estudiar, en este caso el voto, y la introducimos. Como podemos apreciar en la parte derecha de la pantalla, se nos proporcionan tres opciones para seleccionar. Estadísticos, gráficos y formato. Los estadísticos nos van a proporcionar todos los estadísticos descriptivos. Los gráficos, los posibles gráficos relacionados al cálculo de la tabla. Y finalmente, la opción de formato es para determinar el orden en el que se van a mostrar los resultados. Si se hace clic en estadísticos, perdón, nos muestran los estadísticos que pueden generar, tanto los valores por percentiles, como los de dispersión, como los de tendencia central, o para analizar el tipo de distribución que tengo. Si se hace clic en gráficos, nos muestra todos los gráficos que se pueden generar, tanto el de barras, de tarta o sectores, si son cualitativas, o el histograma si es cuantitativa. Asimismo, en la opción de abajo, donde nos indica valores gráficos, nos indica si queremos frecuencias absolutas o porcentajes, que sería lo equivalente a frecuencias relativas. Veamos por encima el significado de estos gráficos. Los gráficos de barra muestran la frecuencia de cada valor o categoría, pudiéndose representar tanto la frecuencia absoluta como la frecuencia relativa. En este caso, al estar hablando de categorías, las barras aparecerán individualmente, es decir, no existe conexión entre ellas. En este caso, teníamos siete posibles partidos. Y estamos apreciando que la mayor frecuencia de aparición corresponde al partido uno. Los diagramas de sectores muestran la contribución de las partes a un todo. Cada sector corresponderá a una frecuencia de aparición de la categoría correspondiente. Sencillamente, es una representación en forma de tarta, pero que puede llegar a ser complicada de interpretar si el número de categorías es elevado. Finalmente, los histogramas también cuentan con barras, pero se representan a lo largo de la escala y al estar agrupados por intervalos hay continuidad entre las barras, es decir, las barras estarán juntas. La altura de cada barra equivale a una de las frecuencias, o bien la absoluta o bien la relativa. Estos diagramas o histogramas son muy útiles para mostrar la forma, el centro y la dispersión de mis datos, pudiendo ya darme una idea inicial de cómo se van a distribuir mi variable aleatoria. Volvamos al ejemplo del voto. En este caso, se nos muestra la tabla de frecuencias, como podemos observar. Y vemos que en la primera columna obtenemos el número total de posibles valores, los siete partidos codificados. La frecuencia absoluta, que es el número de veces que aparece cada valor. En este caso, el total que nos suma son ciento doce, ya que había, y vemos abajo que existe otro total, ya que había seis casos de valores perdidos, es decir, de alumnos que no habían seleccionado ninguna opción de los partidos. La frecuencia relativa, en este caso, se obtiene dividiendo la frecuencia absoluta por el número total de datos, y en este caso no llega al valor del cien por cien, quedándose en noventa y cuatro coma nueve, por esos seis alumnos que no habían escogido ninguna opción. Finalmente, la absoluta acumulada y la relativa acumulada, se obtienen acumulando los valores inferiores a cada uno de las dos categorías asignadas. Al lado se muestra el diagrama de barras, el programante de opción de seleccionar el que desees, y en este caso se ha marcado el de barras y marcando la frecuencia absoluta. Bien, si la variable es cuantitativa continua, es necesario agrupar previamente por intervalos. Para ello, entrar en el menú transformar, recodificar en distintas variables, abajo vemos que tenemos una opción que nos indica valores antiguos y nuevos, y si pinchamos en esa opción, obtenemos una nueva pantalla, con tres posibilidades para establecer los intervalos. El primero de ellos es que marquemos el intervalo completo, que es la opción de rango, introducimos el valor inferior del intervalo y el valor superior, y luego hay un par de opciones más que nos van a permitir evitar introducir el valor tanto inferior, si marcamos rango desde el valor inferior hasta el valor que deseemos analizar, como el valor máximo del intervalo, o la otra opción que es rango, y es del valor que tú establezcas, que quieres comenzar a iniciar el intervalo, frente al valor superior que queramos establecer. En la parte derecha, establecemos, introduciremos el valor del código, categoría, que deseemos a cada intervalo. Una vez codificadas, la variable se trataría igualmente que en variables cualitativas. Bien, pues procedamos ahora a ver la construcción de las tablas mediante el otro software, que es el StartGraphics. De manera similar, si la variable es cualitativa o cuantitativa discreta, directamente podemos obtener la tabla de frecuencias sin agrupar previamente por intervalos. Directamente, entrando en descripción, datos cualitativos y tabulación, obtendremos directamente, introduciendo la variable a desear, en este caso el voto, obtendremos una pantalla dividida en cuatro partes. La primera de ellas es un pequeño resumen del análisis que queremos que el StartGraphics nos muestre. La segunda sería la construcción de la tabla de frecuencias y las dos subpartes de la derecha serían los gráficos correspondientes a la variable estudiada. En este caso, sería el diagrama de barras y el diagrama de tartas al estar trabajando con variables cualitativas. En el caso de la variable sea cuantitativa continua, igual que sucedía en el SPS, de nuevo hay que agrupar por intervalos. En este caso es un poquito diferente. Finalmente, debemos seleccionar la pestaña de la variable que necesitamos recodificar. Con el botón derecho del ratón, marcamos la opción recodificar datos y a partir de ahí introducimos el límite inferior y el límite superior que deseamos establecer para el intervalo y le asignamos la nueva categoría. Abajo también me permite seleccionar el tratamiento que le vamos a dar a los límites de dicho intervalo. Una vez codificados los valores de la variable aleatoria por intervalos o agrupados por intervalos, procedemos como igual que una variable cuantitativa discreta. Entrando en descripción, datos y tabulación. Pues bien, como recopilación de lo visto en este objeto, sabemos, hemos visto cómo construir tablas de frecuencia mediante los dos paquetes estadísticos más empleados. El Star Graphics y el SPS. Y hemos visto cómo se interpretan las salidas de ambos programas al efectuar la opción de tablar de frecuencia acompañado de los correspondientes gráficos. Para dicho objeto, para la realización de dicho objeto, se ha consultado esta bibliografía. Muchísimas gracias por vuestra atención. Gracias. 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 Gracias.